La espera se hizo larga Todo cambia de lugar Aún en la calma Tengo tanto que decir Las palabras me hacen torpe Vivir para callar No me deja conformar No dejes que llora No dejes que llora Que el tiempo es ver La luna nueva De que no se va Que el tiempo es ver No dejes que llora Y se quedó en la calma La espera se hizo larga Todo cambia de lugar Aún en la calma No dejes que llora No dejes que llora No dejes que llora Que el tiempo es ver No dejes que llora La luna nueva La luna nueva No dejes que llora No dejes que llora No dejes que llora No dejes que llora